¡Suscríbete al canal! ¿Qué estoy haciendo, coño? Abierto el Discord, sin querer Podríamos jugar el tutorial para aprender un poquito y luego una partida normal, ¿vale? Me llamó bastante la atención este juego, mucho Vale, te damos la bienvenida a Warpips, y está en español En estos tutoriales aprenderás todo lo que necesitas saber para jugar, ¿vale? Este es el mapa Empiezas desde el inicio de tu base, desde ahí tienes que ir capturando territorios y avanzar hacia la base enemiga Ok Cuando destruyas la base enemiga, habrás conquistado la isla y avanzarás a la siguiente Solo puedes atacar los territorios adyacentes a las zonas que controlas El panel de la derecha muestra información importante sobre un territorio seleccionado Puedes ver contra qué enemigos lucharás y las recompensas por capturar el territorio Selecciona un territorio cuando lo tengas todo listo y pulsa el botón Iniciar Vale, entonces no puedo atacar esto, ni esto Tengo que capturar primero esta porque está adyacente a la mía Aquí, los enemigos... ¿Eh? Tropas enemigas Compatiente pip Soldado entrenado de medio alcance Recompensas un Warpip y un Pip táctico A ver... Está muy guapo, ¿eh? Ya veréis, está bastante divertido Estoy grabando, tengo audio Operación monstruo del sushi Vale, podemos mover el mapa Protege esto Destruye esto Ya está, así es fácil Entonces, lo que hay que hacer es Si no me equivoco Gasta dinero en desplegar unidades Ok, las unidades desplegadas utilizan unidades de suministro Solo puedes desplegar tantas tropas como te permitan tus unidades de suministro Ok Vas generando dinero con el paso del tiempo Vale, ese dinero lo inviertes en comprar tropas, ¿vale? También puedes invertirlo en mejorar tu escuadrón O construir estructuras que mejoran tu generación de dinero, ¿sabéis? Y subes el nivel Ya has usado todas las unidades de suministro Solo puedes desplegar tropas mientras tengas unidades de suministro disponibles Gasta un punto de... Vale Qué guapo, ¿eh? Gasta un punto de combate y añade una unidad de suministro Gasta un punto de combate y recibe 50 ¿Qué son puntos de combate? Has subido de nivel Mata enemigos para conseguir experiencia Cada vez que subes de nivel consigues un punto de combate Vale Puedes usar tu punto de combate para conseguir más dinero O para aumentar el tamaño del ejército Vale, hacemos así Ya lo he hecho Otra tropa También puedes utilizar como poderes, ¿sabes? Desplegar como misiles Está guapo, cabrón Vale, me lo han matado En la cobertura es mucho más difícil darles Bueno, y ellos a ti igual, ¿no? Esto no sé muy bien qué es Creo que... Esta barra muestra la fuerza Para el timing De los refuerzos enemigos ¿Ok? El color de la barra representa la fuerza que tiene el enemigo en cada momento El rojo significa que está enviando muchas unidades contra ti El verde significa que está débil y no enviará muchas unidades Aquí puedes aprovechar para lanzar un contraataque y avanzar hacia la victoria Cuando veas una raya amarilla de peligro sobre la barra El enemigo está mandando sus unidades más fuertes Vale, pero no me está quedando claro el orden de la barra Estoy en rojo, estoy en amarillo Tienes que destruir el objetivo antes de llegar al final de la barra Si no lo consigues... Ah, al final de la barra, aquí Si no lo consigues, el proceso de la barra volverá a empezar Y el enemigo se volverá mucho más fuerte O sea, ahora el enemigo es fuerte, ¿no? Y cuando llegue hasta aquí estará débil Ah, es la primera fase, es el tutorial, coño Operación exitosa, let's go Fuerza del enemigo, pocho He ganado un Warpip Pip de infantería con su fusil, la columna vertebral de tu ejército Pip táctico, infantería de apoyo Solicita ataques de artillería y aumenta la precisión de los aliados cercanos Estadísticas Estadísticas, me da igual Está todo guapo el fuego, ¿eh? Recibe recompensa cada vez que completas una operación con éxito En este caso has conseguido nuevas unidades Todo lo que te llevas a una operación se consume Esto significa que todos los recursos de tu ejército son limitados Y solo puedes reprovisionarte y conquistar territorios Para ganar en Warpips tienes que pensar cuánto te conviene desplegar algo Y qué combinaciones usar Equipa algunas unidades Selecciona la pestaña equipo con la pestaña superior de la pantalla Vale, este es el menú de equipo Aquí eliges las unidades, objetos y estructuras que quieres asignar a la barra de mando para la batalla Barra de mando Una barra de acceso rápido en la parte inferior desde la que desplegas tus Warpips Vale, las que asigno aquí son las que puedes utilizar Cuando asignas una unidad, objeto, estructura, la barra de acceso rápido Esta se consume de tus reservas al acabar la operación Intenta hacer combinaciones que funcionen bien entre ellas Vale Este aquí Y este aquí Ahí conseguimos Warpips Misiles Y sacos de arena Operación Zamboni Simulator Vale, dale cari ¿Qué es esto? Ah, vale Te habrás dado cuenta de que puedes desplegar al Warpip de la ranura 1 Pero no al táctico de la ranura 2 Algunas unidades como el Pip táctico están bloqueadas durante un tiempo al principio de una operación Vale ¿Cuánto cuesta? El barril, el barril, el barril Chicos Porque me van a volar, eh Vale, me han matado Ah, tengo un punto Vale Tengo mucha ventaja por la cobertura, tío Me flipa que se... Me flipa que busquen la cobertura, eh Me encanta eso, tío El Pip táctico es una unidad de apoyo Esto significa que su función no es ir a atacar al objetivo Sino mantenerse tras el frente y apoyar a tus tropas de asalto En Warpip todas las unidades tienen características de ataques distintas Aunque no puedas controlarlas directamente Es importante saber cuándo es el momento de desplegarlas si quieres ganar Yo te voy a desplegar a tus unidades en grupos para sacar al máximo partido desde su potencia Desde su potencia de fuego y evitar que las maten de una en una Vale No todas se mueven a la misma velocidad Ascender unidad He ascendido las unidades, puede ser ¿Qué he hecho, tío? Cuatro puntos, todas tus unidades ascenderán de rango Ah, vale Con cada rango que suban conseguirán potentes mejoras Además, cada vez que se consume rango aumentas la experiencia que consigas al matar enemigos Lo que te permite subir más rápido el nivel Wow ¡Le ha tirado una bomba! Ponte aquí, bobo Si necesitas más dinero, usa tus puntos de combate para mejorar el botón del dinero Así conseguirás más dinero cada vez que lo uses No, voy a mejorar esto Vale, te voy a ayudar a las tropas, ¿no? Avanza con ellos, ¿eh? ¿Qué es lo que hacía este tío? Aumenta la precisión Vale Y también llama ataques de artillería Me ha matado uno, tío Bueno, me los han matado todos, no me jodas Eh, suben de nivel Aumenta ligeramente la precisión del Warpip Y reduce ligeramente el tiempo de entreataques de artillería Wow Qué chula de ataque Le ha tirado unas granadatas ¿Qué es lo siguiente? Aumenta ligeramente el alcance El tiempo de artillería Vale Voy a ahorrar un poco, ¿eh? Botón del dinero No, voy a... Un par de unidades Me lo han matado Me lo han matado al Warpip, tío Se está liando, ¿no? Me está costando un montón ganar esto Hostia, me están mandando muchas unidades, tío ¿Qué es esto? Gasto un punto de combate a cambio de dinero con este botón Vale Bueno, ya no le deben quedar muchas tropas, ¿no? Toma Vale, acabo de mandarle un pedazo de ejército tremendo Me han matado al colega, tío Pero y el Rambo ese Es muy tocho ese tío Bien Buena ¿Ganamos? Hay que bajar esta barra ¡Rápido! ¿Eso era un tanque? Fuerza del enemigo ¿Qué es esto de las fuerzas? Warpip, misiles y sacos de arena Los sacos de arena me imagino que es una especie de... Habilidad de apoyo, ¿no? Todo listo para atacar al objetivo final del enemigo Y conquistar la isla Lo malo es que el enemigo ahora será mucho más fuerte Esta barra te muestra la fuerza total del ejército enemigo Ah, vale, ok Esto afecta a la fuerza de las unidades enemigas durante una operación Cada vez que conquista un territorio El enemigo se reagrupa y se vuelve más fuerte Esto te plantea un dilema ¿Quieres avanzar hacia la base enemiga y ganar mientras es débil? Perdón, ¿y ganar? Mientras es débil O conseguir recursos atacando sus territorios y dejando que se fortalezca Tú decides, pero vigila la fuerza del ejército enemigo La dificultad cambiará drásticamente en cada territorio nuevo que ataques Distrito tipo de arma, equipamiento y unidades Las unidades que se despliegan en el campo de batalla son infantería, vehículos o aeronaves ¡Wow! Los objetos son potentes equipamientos de uso limitado Como los ataques de misiles, los paquetes de estimulantes, las granadas lacrimógenas y las minas Las estructuras son elementos defensivos y ofensivos que puedes emplazar en el campo de batalla Como los sacos de arena, las torretas y los galambres espinos Todo tiene sus pruebas y sus contras Prueba distintas combinaciones para ver cuáles son las que mejor funcionan Vale Vale, esto aquí, esto aquí y esto aquí Esta es la última isla ya, ¿eh? Recompensa cañón de defensa Torreta de medio alcance para defender el centro de operaciones Puedo atacar objetivos aéreos A ver, informe de la misión Vale Está súper guapo, tú Salva inútil Ah, no, selva inútil Tiene juguetes nuevos Los misiles son algo distintos a los Warpips En lugar de desplegar unidades en la batalla, los dispares directamente contra el enemigo No consumen unidades de suministro, pero tienes que dejar que se recarguen después de gastarlos todos Dispara unos cuantos para cómo funcionan Los sacos de arena ofrecen nuevas coberturas para tus Warpips Puedes colocar estructuras detrás del frente Cuanto más avanzas tus unidades, más sitios tendrás para construir Prueba colocar unos sacos de arena Qué guapo, tío Qué guapo, tío ¿Qué es esto? Ah, que buscan cobertura Qué guapo está eso, ¿no? Vale, mejor el botón del dinero Asalto y defensa Si mantienes pulsado el botón de asalto, la E Tus unidades recibirán una bonificación de velocidad y precisión Perfecto para agarrar contra enemigos Si mantienes pulsado el botón de defensa, la Q Tus unidades se cubrirán y aumentarán muchos alcances Ah Eso está muy guapo, ¿eh? Este es el botón de emergencia Solo se abre si el enemigo está cerca de tu centro de operaciones Cuando estés contra las cuerdas Usa ese botón para sacrificar una unidad de suministro Durante dos minutos a cambio de dinero Ten cuidado con usarlo demasiado Puedes acabar reduciendo tu ejército de más Y es posible que no puedas desplegar nuevas unidades Está muy alto, ¿no, gente? Vale, es mucho mejor Está muy alto, tío 125 de dinero, cuidado, ¿eh? Eh, ya no tengo a los tácticos Tengo que mejorar esto, ¿eh? Claro, pues se gasta el buffo, ¿eh? Claro, el buffo se gasta, tío ¡Puma! ¡Puma! Está roto eso, ¿eh? Vale, tengo que subir de nivel Este es un pro, ¿eh? Este es un puto pro Esto les daba alcance Pero si hay precisión Están rotos con eso, ¿eh? Buah, me los han matado ¡Rápido! ¡Cobertura! No me deja poner ahí Ah, porque ya hay... Ya hay una, coño No me deja A ver, es el tutorial O sea, tú pones de combate Bonos de guerra Bonos de guerra Con eso termina el tutorial Vale Logro desbloqueado Instrucción ¿Qué son las medallas? Ah, logros, ¿no? A ver, jugar Conquista infinito Batalla aleatoria Conquista, conquista, conquista No partida Soldado, sargento, comandante general Soldado primero, ¿no? En plan... Un juego de Cris García No meto ejército Pip Army, me da igual Insignia Eso mismo Color Rojo, muy un montón Enemigo Azul Rojo contra azules A principios del siglo XXI El gobierno expansionista De los pipstados Combinados Decidió llevar la libertad La democracia y la senda Pip A ver, me suena, apóyate Vale, ¿dónde estamos nosotros? Aquí, ¿no? Camiones Cabrón Despliega pequeños grupos de soldados En el frente Escopitero Mucho daño corto de alcance Entramiento de medio alcance Débil Enemigo Vale Pues... ¿Eso qué coño es, loco? Compip Unidad básica de nivel bajo Que se despliega en pequeños pelotones Y necesita recarga Es más tembilo cuando sube de rango Vamos a llevarnos de esos Compip Warpip Y pip táctico Está roto, ¿no? Alambres de espinos Vidas Cupones Vale Vendedor de armas ¡Ja! Puedes comprar cositas aquí Mejoras Puedes mejorar ¿Qué es esto? La infantería Gana un pequeño aumento De salud Aumenta la experiencia Que consigues Por enemigo batido Esto mola, ¿eh? Subes más rápido de nivel O mi infantería con más nivel Con más vida Ah, experiencia Va a poner vida A las tropas Vale No, esto no Voy a llevarme a estos dos tontos Yo creo que es suficiente Igual no, ¿eh? Igual le he cagado Paseo en tranvía Me gustaría que los mapas Fuesen diferentes ¿Sabes? Por si no te ha quedado claro Defender y atacar Let's go Vale Tengo varios puntos Voy a dar uno aquí Otro aquí Y... Voy a ascender Rápido Joder Son malísimos estos tíos, ¿no? Vale De blab Defensa Vale Está bien Boom Ligeramente la precisión Y esto despliega dos ¿Es un misil? Hostia, subo muy rápido de nivel, ¿no? ¿Qué coño pasa? Espérate que todavía gano ya Vienen dos Espérate que igual gano ya Oh, he estado muy cerca Bueno, espérate Acabado en menos de un minuto Torre de perforación Genera una pequeña cantidad de dinero Con el tiempo Granada de humo Camufla unidades aliadas Y reduce la presión del enemigo Qué guapo está este juego, ¿no? Una fase más Eh, perros Gas lacrimógeno Mula de guerra R59-5 Despliega grandes grupos de combatientes Pip En el frente Uf, mira lo que ganaría aquí Artillero pesado Pip porta escudos Vamos a... Espérate, un momento Equipo Un táctico estaría bien, ¿no? Eh... Como eso es suficiente realmente No me hace falta el cañón ¿Esto qué es? Estimulante Cura la hispantería Y duplica su salud Durante un... Ah Puedo comprar uno de estos, ¿no? ¿Y esto qué es? Cambia bonos de guerra Por cupones de combate Oficina de reclutamiento Añade una unidad de suministro adicional Al principio de la partida Una unidad de suministro adicional O sea que si pongo uno de estos Me da uno extra ¿Cómo es la vaina? Cabaña complicada A ver, también lo tengo en soldado Que es la primera dificultad ¿Sabes? Estoy aprendiendo a jugar Me pegan ¡Me matan! Chicos, pero atacad Le han volado a la puta cabeza Mis tropas son muy buenas, ¿no? Mis tropas son muy buenas Defensa Perfecto No, espérate que todavía gano Con las primeras unidades ¡Hostias! ¿Qué cojones? Voy a ganar ya Tiene más alcance y más precisión Vale Pues con esta creo que es suficiente Pero chicos Pero con el equipo ¿Eres bobo o qué? La precisión es brutalmente importante Una tacita de café ¿Qué ha pasado? Vale, creo que hemos ganado ya Vale, supongo que tuve que haberlo puesto Una dificultad más elevada, ¿no? Drone kamikaze Lanza un drone de ataque explosivo Pip recubierta protecciones Que puede absorber el fuego de poco calibre Unidad de infantería blindada y potente Aunque lenta Dispara munición explosiva Vamos a probar todo eso En la siguiente misión, ¿vale? Vamos a probar todo eso Vamos a probarlo todo En la siguiente Aquí, que es con camiones Mira Franco Franco pipirador Equipo Vamos a probar todo, ¿vale? Este 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 Espérate Este No, este lo quitamos El táctico que le den por culo Así probamos todo, ¿vale? Vamos a probar todo Mejoras No tengo para mejorar nada No me quedó claro que es esto, en verdad Una unidad de suministro adicional Al principio de la partida Vamos a probar todo 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 lo que tenemos Escuadrón Gaviota letal El mapa es diferente Se agradece, la verdad Vale, alambre de espino Una torreta ¿Puedo disparar con ella? ¿O cómo va la vaina? A tirar control manual De la torreta defensiva Mantén para más información Qué guapo, ¿no? Vale Vamos a poner esto también por aquí, creo Eso me genera más oro, creo Está guapo esto No tengo oro Hay 27% ahí Ah, me lo han matado, tío Vale A la, a tope Mira, escudo de materiales compuestos Aumenta ligeramente la velocidad de movimiento del pip Aumenta la salud del escudo Se mueren con el alambre Vale Vale ¿Qué más tenemos? Esto ¿Cómo utilizo esto? No Eso me hay que tirar al enemigo Voy a ver el dron Las torres petrolíferas son muy buenas, eh Por lo que estoy viendo Míralo Está roto ese tío A ver a este ¡Booom! Este está roto, ¿no? ¿Este qué tiene de especial? Ligeramente la salud Y aumenta en gran medida la salud Vale Estaría guapo poder verle la vida, ¿sabes? Puedo poner otra de estas Y con eso generamos una cantidad de dinero absurda Bah, me lo mataron, tío ¿Les doy? ¡Hombre, que sí les doy! Malambres de espino ¡Puf! ¡Se matan solos! ¡Se matan solos los gilipollas! Vale Este, este Y full de esto, ¿vale? ¿Qué pasa si se sobrecalienta? Porque está recalentado Vale Drone de ataque Uno lea enemiga Está brutal la cosa esta Pero aquí no funciona Avanzad Ganamos Ganamos ya Ya está, ya ganó Está todo guapo el juego, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Está todo guapo Estrada de 5 estrellas Ah, no 5 vidas Corre de perforación Granada Inflige daño A la infantería enemiga En una zona Vale Claro, y cuanto más territorios Voy conquistando Más difícil ¿Qué es esto? Se lo pasa enemigas Gas pimienta Recompensas valiosas Recuperar una vida No tiene efecto Si las vidas están al máximo Vale Alambre de espino Torre vigía Torre de fracotirador De gran alcance No puede atacar a vehículos Mira, es que explotan Cuando la infantería Los vehículos las tocan Dios bendito ¡Eh! Tania, heroína Fuerte luchadora De élite anti-infantería Chicos, tenéis que probar este juego En serio, tenéis que probarlo Está muy guapo Muy, muy guapo Trinoceronte de lujo Espero que os haya gustado Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Que si no, joder Me da una hora Espero que os haya gustado Que ha estado increíble Y déjate un like, ¿vale? Que ayuda bastante Y no cuesta nada Chao